Pequeños viejos, con los más, que de aquí hasta el mar. Soñamos, sueñamos, y tú no terminas, hasta que por la verdad, subo el sol. Soñamos, muchacha tiene razón, por la verdad, subo el sol, y no hables de más, muchacha, corazón de ti. Cuando todo el mundo vuelva, se roba de un color. Y no hables de más, muchacha, corazón de ti. Cuando todo el mundo vuelva, se roba de un color. Y no hables de más, que de aquí hasta el río. Y no hables de más, que de aquí hasta el río. Y no hables de más, que de aquí hasta el río. Corazón vestida, cuando todo el mundo vuelva, se roba de un color. Y no hables de más, muchacha, corazón vestida. Cuando todo el mundo vuelva, se roba de un color. Y no hables de más, que de aquí hasta el río. ¡Bravo, flaco! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!